La Escuela Municipal de Oficio Víctor Orozco Chacón es un proyecto educativo que impulsa el gobierno de Nicaragua a través de la Alcaldía Municipal de Juicalpa para brindar oportunidades a las personas que desean aprender una ocupación para emprender y trabajar. Hemos tenido grandes avances, hemos tenido encuentros regionales en nuestro municipio, el cual ha venido a fortalecer esas capacidades a través de los planes de negocios, a través del acompañamiento. En menos de 24 horas este curso se vino para acá, para el Bismar Martínez, y me siento más que satisfecha, bendecida, porque es un gran éxito. Esta escuela está compuesta por tres componentes estratégicos, de oficio, tecnologías y turismo, la cual tiene nueve años de funcionar y cuenta con el respaldo del Inatec para otorgar certificación a los protagonistas. Esta capacitación de computación, pero es bien bonita, porque aquí venimos mucha gente, tanto como decía el compañero anterior, la edad no impide nada. Es una gran oportunidad porque es una manera de generar ingresos desde los hogares. La joven madre Reina Picado, de 22 años, asistió muy entusiasmada a la apertura del curso Artesanía, Papel y Fomi, quien llegó acompañada de su niña Juliana Flores, de dos añitos de edad. Mientras cuida a su pequeña, paralelamente aprende un oficio, por lo que se siente agradecida de tener esta oportunidad de aprendizaje completamente gratis. Muy agradecida de este gran logro que nos da el gobierno, de algo de aprender, emprender y prosperar, y sobre todo que nos dan la oportunidad de venir con nuestros hijos, porque yo tengo una niña de dos años, no tengo con quien dejarla, entonces me dan la oportunidad. Multinoticias, Yudelis López.